Bienvenidos. Nuestra semana presidencial tuvo tres ingredientes principales. El primero, el balance de los operativos contra las llamadas ollas en diferentes ciudades del país. Segundo, el reconocimiento internacional a Colombia por su trabajo en la lucha contra la pobreza. Y un tercer ingrediente con el balance social del gobierno. Quédese con nosotros porque precisamente comenzamos con los resultados en el campo de la seguridad. Tatiana, ¿cómo evalúa el presidente Santos los operativos en las 18 ollas del país? María Fernanda, el presidente estuvo en el Centro de Información Estratégica ubicado en la sede de la Policía Nacional en Bogotá. Desde allí él se comunicó con 18 comandantes, alcaldes y fiscales quienes le dieron su balance del 100% de los operativos. Después de dos meses de operativos por parte de la policía para cumplir con la orden presidencial de erradicar las ollas de droga, llegó el día de la entrega de resultados. La primera ciudad en pasar al tablero fue Cartagena. La olla del Callejón Carrillo, en Cartagena, con los siguientes resultados. 41 personas capturadas y 9.660 dosis de estupefacientes incautadas en nueve allanamientos. Pasto, Barrio Maguetulio. La capital de Nariño presentó un balance positivo durante la intervención de la Fuerza Pública en los expendios de droga. 14 allanamientos y 123 personas capturadas así lo demuestran. La incautación de 5.771 dosis de droga. Se realizaron 14 allanamientos y fueron presentados para extinción del dominio 14 bienes. Igualmente, señor presidente, se ocuparon seis bienes que estaban dedicados a la distribución de estupefacientes. Cali. Durante los 60 días, Cali desplegó su fuerza policial para erradicar la olla denominada El Calvario, en la Comuna 3. En el sector se logró la desarticulación de tres estructuras delincuenciales. Se logran los siguientes resultados operacionales. 160 personas capturadas, 68.577 dosis de estupefacientes. Se realizaron 32 allanamientos. De los 32 allanamientos se presentaron 11 en extinción del dominio, en un trabajo articulado con la Fiscalía, con la Dirección Nacional de Estupefacientes y con la Policía Metropolitana. En Villavicencio, la intervención se realizó en Las Hoyas, El Popular y Las Delicias, dejando como saldo la captura de 99 personas, la incautación de 16 armas de fuego y 90.625 dosis de estupefacientes y la judicialización de una organización delictiva. El resultado de estos, Presidente, es una disminución del 56% de los delitos de alto impacto en Villavicencio. De todas las armas encontradas en el país, el 23% fueron acá en Villavicencio. El 19% de todos los allanamientos fueron acá en Villavicencio. Neiva La Hoya del Galán, ubicada en el suroccidente de Neiva, fue el centro de la ofensiva de las autoridades en el departamento del Huila. Tuvimos la incautación de 14.143 dosis. De igual manera, capturamos 24 personas, incautaron 7 armas de fuego. Se realizaron 5 allanamientos. Durante la jornada de resultados de los operativos contra las joyas, Neiva recibió buenas noticias por parte del Gobierno Nacional. Vamos a activar Policía Metropolitana en la primera semana de julio y vamos a activar el fuerte de carabineros en San Agustín también en la primera o segunda semana de julio. Y muchas gracias por el informe que nos acaban de entregar.